La verdad, no voy a quedarme, a esperar lo que no, lo que no puedas darme No hablaré de tus ojos ya más, que se enfañen si digo otra vez, que debemos dejarnos hacer de este amor un recuerdo El dolor, que nos dio la vida, a la mesa de dicha espesa en la actual alegría ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que al final es posible, si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme? Te amo, no tengas dudas, dirá y verás, que es verdad que todo quitará Tal vez, una madrugada, el destino sorprenda a tu alborada, con un nuevo abrazo para tu alma Me voy, no volveré a verte, vida y me voy, sin adiós, sin despedida Sé muy bien, que sin duda yo no te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca aunque quiera cumpliría ¡Gracias! 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 Mirar y verar, siempre es la que todo gira, tal vez una madrugada el destino sorprenda a tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma.